Ave María, el Santo Rosario constante de Salud, y la paz del mundo del Señor nos va a ir. Ave, ave, ave María, ave, 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 Ave María. En este misterio que damos, por Dios dos dos y dones de estos siete sábados crezcan aportantes en nuestro corazón, y en nuestro deseo. Padre, amor de suyo, que estás en el Cielo , santifica nuestro Señor, Pérense de nuestro reino. Háganse, Señor, tu voluntad a la tierra como en el cielo.